Estamos también en contacto con Claudio Valdivia, nuestro abogado, a quien agradecemos como siempre el servicio y la gentileza. Claudio, acá, ¿cómo ves tú este problemazo? Y además, ¿qué se puede hacer? Porque ya han llamado a todo el mundo y no pasa nada, polla. Lo primero, la empatía con la señora Fanita, con Fernando, que están ahí, que tienen que soportar los ruidos molestos, no solamente durante el día, sino también en la noche. Y, Carola González, ustedes dieron el diagnóstico legal antes que yo, y me están quitando la pega. En el sentido de que aquí no solamente hay incivilidad a propósito de ruidos molestos que uno podría hacer la denuncia en un juzgado de policía local. Aquí estamos hablando de infracciones a la norma sanitaria hoy día en el estado de emergencia. Y esas personas están vulnerando no solamente el toque de queda, sino las normas respecto de, si Quinta Normal está en transición, esas personas no podrían estar en la calle, primero. Segundo, el tema de aforo. Entonces, aquí no solamente estamos hablando de un problema de la municipalidad, estamos hablando de un problema de carabineros y estamos hablando de un problema de la autoridad sanitaria. De que sí o sí tiene que instruir los sumarios y esas personas, en un estado normal de las cosas, debieran ser detenidas. Así como hemos visto cantantes, youtubers, que son detenidos a propósitos de aforo que no lo están respetando, estas personas están en la misma condición. Da lo mismo que sean extranjeros o no. No, lo que uno esperaría, insisto, es que cuando uno llega a un vecindario respete las costumbres, se adecúe, se adapte, y no los demás se tengan que adaptar a uno. Pero aquí, sinceramente, es un tema casi delictivo, si no es delictivo, por la infracción a las normas sanitarias hoy día vigentes en Chile. Perdón, pero, y no solamente estamos hablando de una cuestión clandestina que tiene, para mí, una connotación de oculto. No, aquí les da lo mismo. Pero si lo transmiten hasta por Facebook, dijiste tú. Exactamente. Lo transmiten en vivo, en streaming, por redes sociales como Facebook Live. O sea, a vista y paciencia, no solamente del territorio nacional, sino que también a través de la vía digital. O sea, así es la percepción que hay de que en algunos lugares, parece, de este país no pasa nada. O sea, como que la norma corre por un lado, pero en otros lados parece que pasa derechito, por encima, y no pasa nada. Pero, Gonzalo, la impunidad, directamente aquí hay una impunidad, porque si lo que dice la señora Juanito, la otra vecina, que llamaron a Carabineros, y Carabineros ni siquiera se bajó a hacer la fiscalización. O sea, aquí estamos hablando del Far West, o sea, cualquier persona puede hacer algo en la calle, y Carabineros lo va a mirar solamente. Con mirar Carabineros no soluciona nada. Ya, pero es que aquí no se trata solamente eso, se trata que la autoridad sanitaria dijo, ojo, estamos en una situación de pandemia, esto es un año muy complejo, la cantidad de contagios en los videos que se ve ahí, por más que las caras no se notan, nadie aparece con mascarilla. A ver, eh...